La gente que no te sale de este trasera, salve, 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 salve. Mirosito, el pueblo abandonado, desde que te fuiste muy triste, quiero que te. El capital donde el amor rígimos, está tan solido desde que yo no me. Y ahora es hombre que da el otro donde los encuentros, para tu cargue. Por favor, yo se fue emancipando, y se fue secando, igual que mi corazón. A ver si la saben que es rico y dice, ya lo vendrán, que te recuerdo y me persiguió alrededor. Si no, fue el mirar, ya está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está. Porque no sé si volverá, que no se dices que ya me regrese. Si no, fue el mirar, ya está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está. Si no, fue el mirar, ya está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está. Si no, fue el mirar, ya está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está. Si no, fue el mirar, ya está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está buscando el tiempo cuando venden, y ya no sé lo que está. ¡Gracias por ver el video!